Resulta que ayer revivieron este pleito o esta relación tóxica que tuvieron Flor Rubio y Carlos Quirarte. Resulta que, para quienes no sepan, cuando Carlos Quirarte estaba en Venga la Alegría, la vida era de color de rosa. Era feliz, era feliz, era, bueno, mala tarde para él que un día llega Flor Rubio al programa. Porque Flor Rubio, pues es líder, o sea, Flor llega e inmediatamente marca la línea editorial, ¿no? Entonces ahí empezó a haber una pugna, empezó a haber problema, aunque la gente aseguran que no, porque luego Carlos Quirarte fue al programa de Flor, porque cuando Carlos anuncia su salida de Azteca, va al programa de Flor y dice, no, 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 para nada, para nada. Piquete de compis, piquete de ombligo. Sí, no, no, fíjate cómo el tiempo ayuda, porque Carlos Quirarte decía, no, 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 yo quiero hacer otras cosas, quiero volar, y termina siendo programa de revista en la competencia. Está lo mismo, la misma gata, muy revolcada, pero la misma gata. Y entonces, ayer, cuando estaban a María Alvarado, estaba Carlos Quirarte, y otro, ah, no, no estaba, no, sí estaba Carlos Quirarte, y estaba otro personaje, ahí empezaron a hablar sobre la relación tóxica, y Carlos solo se rió, y la risa es la que... Pero la relación tóxica de ellos dos, ¿o cuál? Ajá, empezaron a decir, ay, que luego Carlos Quirarte nos cuente de su relación tóxica laboral con Flor Rubio, y él solo, jijijí, 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 y en el jijijí, es cuando uno dice, aquí hay gato. Es que a veces te ríes como para confirmar algo, ¿no? Ajá, porque en cambio puedes voltear y decir, oye, no, 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 no. No inventes, no empiezo. Exactamente, no seas mentiroso, ¿no? Ajá. Pero no lo hizo. No, pues porque sabe que... Solo se rió, o sea, el tiempo confirmó que aquí parece ser que no hubo, pues, la relación más sana entre estos dos conductores de espectáculos. Ahí está el primer pleito de conductores de espectáculos del día, o es el segundo, no sé. El primero, creo. El primero, ahorita vamos con otros. Sí, 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 sí. Que sin qué quedó lo de mi coche, dice Alicia Landeros. Pues todavía no me lo pago, pues todavía no me lo pagan, ya ni me acordaba. Y tú decidí, ¿qué pasó? Todavía no, pero como ni necesito porque ni salgo, pues no me he apurado, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ya me voy a abocar, gracias Alicia por preguntar. Charlie Mapachito nos dice, hola mis guapos, entré rápido a multiplataforma a dar mis likes, los veo más tarde en la repetición, los extraño en vivo, ching. Ese Charlie que ya es gerente, ya me lo ascendieron a mi Charlie. Por eso ya no los ve en vivo. Ya anda más ocupado, ¿no? Ay, no, que le vuelvan a regresar el otro empleo. No, ¿cómo crees? Ay, no, 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 yo voy por, yo apego a la comunidad. Y luego aparte que ya nos invitó a Guadalajara mi Charlie, ¿eh? Oh, sí, es cierto. Y te vamos a agarrar la palabra. Eso no se desprecia, eso no se desprecia. Oye, otro superchat de México. Tenemos, en verde, verde que te quiero ver. Verde que te quiero green. Alejandra Leite, mi Ale, ¿cómo estás? 50 pesotes mexicanos. Dice, hola chicos, excelente fin de semana. Mi producer esta vez no estoy de acuerdo contigo. María Conchita Alonso no canta besitos y bendiciones. Por dos. No, es que sí, bueno, le echa ganas. Ah, bueno, pues sí, muchos le echan ganas, ¿no? La de Chupitos también puede echarle ganas y no por eso canta. No, pues yo digo que sí canta mi María Conchita. Aparte María Conchita es de una simpatía. Pero es que no se aprenden las canciones. No te acabo de decir que cuando fallan las canciones o por la letra o por la tonada manosea a la compañera o se avienta. Es parte de la dramatización de la canción. Lupita Alesio, ¿qué hace en todos los conciertos? ¿Canta? No, pero aparte, llora. Ah, bueno, eso sí. No hay un concierto y si yo, es como Lucero en el teletón. Lupita Alesio, si no llora en un concierto, no, hace cuenta que no fuiste al concierto. Sí, cuando llora en la de acaríciame. Que todo el mundo le aplaude y ya saben, en la canción 35 hay que aplaudirle un chorro y va a soltar el llanto. Claro, claro, claro. Pero mi Lupe es lo máximo. Bueno, Lupita Alesio, Ale, 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 sí, cántale. Que no, que no canta. Pues de todos modos, yo sí voy y la veo. En los 80 María cantaba y dice Abdel de la Rosa. Bueno, es más, vamos todos al concierto de Las Grandes. ¿Cuándo es? Dentro de dos semanas. El 27, el 27 de marzo. Ah, no, dentro de un mes. Sí. Dentro de un mes de sote.